Hola amigas de Akashore, mi nombre es Danik y el día de hoy les traigo unos tips que se cagan, que no van a ver en ningún video pendejo de Facebook. Con ser una cabrona no es suficiente. Para ser una cabrona hay que parecer una cabrona. Voy a romper dos mitos absurdos. El primero, que el alcohol te manda a la chingada del cuerpo. Total mentira. Y el número dos, que la única clave para tener un super cuerpo es estando en el gimnasio. Estás en la cocina haciendo algo en el sartén, estás picando, lo que sea, pero te falta un tomate, te falta lo que sea el refrigerador. Te vas a desplazar haciendo un desplante fijo y después cierras con una sentadilla. Así. Voy al refri, doy un desplante y cierro con una sentadilla. En cada serie, un respectivo shotsito. Estoy viendo mi serie favorita, Acapulco Shirt, por supuesto. En vez de agarrar una bolsa de papitas, de porquerías, golosinas, mejor pónganse a hacer sentadillas para que reafirmen sus glúteos. Y ya saben, sigue el shotsito. Cuando te entre alguna llamada, en vez de echarte al sillón, mejor vamos a hacer levantamiento de piernas, que es lo mejor para levantar y reafirmar los glúteos. Ajá. Yagu y todas mías, por supuesto. Y saludcita de la buena. Estás aburridísima, te sales a la calle y en eso te encuentras a un güey que te cagas de guapo. Actúa normal. Pero súper sexy así para que pases súper desapercibida. Se me fue el aire. Algo maravilloso para no sentir culpas en el precopeo es ir al súper, comprarte dos patas de vacacha y hacer desplantes agarrándolos súper fuerte y vamos a hacer desplantes fijos. Y espero que les haya quedado clarísimo que es un mito completamente, que el alcohol destruye tu cuerpo y que es necesario que estés matándote horas en el gimnasio para mantenerte con una figura bien. Salud. ¡Ey! Espérate. Antes de que te vayas, dale click a este botoncito de aquí para que puedas ver todos los videos que MTV tiene preparados para ti. ¡Qué oso si no lo...